Después del paro bancario que dejó justamente a las entidades cerradas durante el día de ayer martes, el gremio indicó que la justicia federal ordenó la reincorporación de los 36 trabajadores despedidos por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y ese justamente era el motivo del paro, el reclamo por la reincorporación de estos empleados. Por otra parte, el gremio bancario explicó que su secretariado general pidió para la semana próxima una reunión al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para analizar con los presidentes de las cámaras empresarias la aplicación de un impuesto a las ganancias al que consideró injusto debido a su congelamiento pese al aumento de los precios y los salarios que obliga a más trabajadores o a más trabajadores a tributar y a pagar más sin ver un incremento en términos reales de sus saberes.